MÚSICA MÚSICA Bueno, por cambiar mi estilo de juego un poco, por modificar la sensibilidad, de hecho estoy jugando con la sensibilidad mucho más baja de la habitual, pero mucho significa mucho. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona este nuevo. ¡No! ¡No! ¡Oh! Si vais a abrir un noscopa, por ahí estaría bueno. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Tía por aquí, tía por allá. Vamos a ver. ¿Dónde está bien por aquí? No lo sé, no lo sé. ¿Quién es el pa? ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que...? Madre de maravilloso. Tendría que reajustar la sensibilidad, está claro. Vale, a ver. Por aquí no había alguien pasando. ¡No, no! ¡Pero soy un noscope! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver. 1, 3. Esto no puede seguir así. Y desde ahí. La madre del cortero, tío. Vamos a subirlo un poco más. Bueno, why not? A 40. Así da un poco más de margen, de movimiento. Creo que a mí me iba. ¡Eh, eh! ¡No me asoma! Y está cubierto por abajo. ¡Joder! ¡No! Vale, un poco de concentración. ¡Oh, bitches! ¡B bitches! ¡Ahí! ¡Hello, hello, papu! ¡Esta es tú! ¡Esta es tú, mi! ¡Ahí, papi! ¡El papu! ¿Dónde sale por arriba? No lo sé. Recargo. A ver si podemos remontar esto. Estaría bien. Estaría muy, muy, pero que muy bien. Muy bien por ahí. No. A ver si ahora sí que está ahí. Me está esperando, me está esperando. ¡Uh! No, está esperando me arriba. Venga. Venga, va. Hay que remontarla. Para ayer. ¿Es eso? ¡Joder! Sí que es eso, sí que es eso, sí que es eso. A ver si asoma otra vez, a ver si asoma otra vez. Ah, bueno. Ya está muerto, está muerto. Ok, ok, ok. Bien, eso es bien. Eso es bien para mí. No había nadie cubriendo ahí. Pero no me puedo creer, mi equipo, ¿qué cojones hace? De verdad, ¿qué coño hace? Madre mía, de estos equipos que te me haces perder, coño. Madre mía. Pero moveros, moveros. Move, move, muy yo, buddy. Move, 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 muy yo, buddy. Mira, mira, cae, 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 cae ahí. Y, 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 y. Me ha sobrado por ahí, me ha sobrado por arriba. No sé, me voy bien por varios sitios. Toma la rodilla. Oh, 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 oh. Está por arriba, está por abajo. No sé dónde está. No sé dónde está. Estaba ahí, vale, eso ha cargado. Perfecto, vámonos. Aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha. Au, au, au. Me voy por ahí. Eh, 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 compañero. No, ay, papu. Venga, vámonos, está en parada. A ver si vamos a acabar la, ahí ganando. Estaría bien esa remontada. Estaría muy puñeteramente bien. No, 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 no. Fuera. No, no, muerte, muerte, muerte. 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 No ríban mis compañeros, no ríban. Muerte. Vámonos. Muerte. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy. Ganada. Oh, yeah. Oh, yeah. Madre mía, pues el cambio, no sé si ha traído bien. Ay, papu. Bueno, bien, tengo que adaptarme aún. O sea, es un cambio muy brusco. Esto viene de que me he puesto a probar varios shooters diferentes. De hecho, que no tiene nada que ver entre ellos. O sea, entre, bueno, el Warfish, cómo no. El Black Black 4, el Counter, el Black Ops y todo esto. Pero al final cada uno es muy diferente. Así que toca volver a adaptarse a estos cambios. De hecho, creo que puede suponer una mejora. Así que voy a intentar adaptarme a ello. Gracias, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado. Os ha encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.